...que nacían a Paraguay, en Tacubita, en La Bella, en 1998, donde la gente de Sorridera pesaba y pesaba con tubo, para toda la raza que hoy se encuentra presente. Para la Sandy, la Sandy, la Sandy, la Sandy, mira. Para el Pachuco y la Pachuquita. Vámonos a bailar, el tema se llama Baila, baila. Dale, sabrosa, mira. Y se empieza a abrir la rueda. Oye, arre. Baila, baila, baila conmigo, para Pabis la voz. Recordando que el evento, sí, señora, el San Pedro de Natultepec. No sé qué tiene que ver, el famosísimo Wi-Fi. Hoy viene a solteros Wi-Fi, dirá. Y el paso empieza a cantar. Se llama Baila, baila, baila conmigo. Ahí está para Crisio Rodríguez, la gente del Peñón de los Baños. Baila, baila conmigo, para Pabis la voz. Ya llegó el rey del Pioneer, sonido Pancho, mira. Cuando llegas al salón, todos me... ¡Chaira Aguilar! Cuando nos quieres bailar, y la Julia Cázanes. Y la chica grita, arre. Baila, baila, baila conmigo. Baila conmigo, Julia Cázanes. Baila este ritmo. Dale. Baila, baila conmigo. Escúchanos, abrazadera. ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Ay, ay, ay! Se llama Baila, baila conmigo. ¡Dale! ¡Dale con Saúl, mira! ¡Baila! ¡Ay, sobre todo, la gente de Tijuana y de la Bella! ¡Sonido Charqui! ¡Invítanos, Sonido Charqui! ¡Baila! ¡Ya nos vamos a Tijuana y de la Bella! ¡Ay, ay, ay! ¡Y vamos acompañados! ¡Llevaremos a Reni, la bailarina más pequeña! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡De todo el distrito federal! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡No me puedo contener! ¡Y yo me quiero casar! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Arrazadera! ¡Señores y señores! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Escúchanos, abrazadera! ¡Y el disco! ¡Y el colina! ¡Dale! 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 Cuando estaba con la conga Hoy en este programa ¡Arre! ¡Vámonos con Manía Plus Para el olivarazo Recordando los eventos en el Boloño del Río Con Sonida Conor Ya llovió, mira Ya llegan los hermanitos Rivera ¡Sí se va a ir! ¡Paquito! Y su próxima esposa ¡Ay, ay, ay! Baila, baila, baila conmigo ¡Aquita para el tío Isra! Y toda la gana de sonido, pandango ¡Baila conmigo, negra! ¡Baila este ritmo! Su próxima esposa, Verónica Ya le está echando reveros ahí ¡Ay, ay, ay! ¡Dale pinche pandango! ¡Ay, ay, ay! ¡Baila, baila, baila conmigo! ¡En lo original! ¡De ritmo! ¡Baila, baila conmigo! ¡Oye, baila conmigo, mi negra! ¡Baila, baila! ¡Para el sonido Charqui! ¡Arre! ¡Echarqui! ¡Echale! ¡Dale! ¡Se llama Baila conmigo, era! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Para el sonido Charqui! ¡Venga las compañías! ¡Para el ese fue con dos! ¡Sanle Nueva de Coroza! ¡Se llama Baila conmigo, mi negra! ¡Yeah! ¡Gracias!